Atención, atención, Mueblería Plaza limpia todas sus bodegas. Ven y aproveche las especiales que están por toda la tienda. Comedores desde $199. Recámaras $2.99. Salas $5.99. Colchones $99. Sí, tenemos que liquidar todo el inventario, el mejor precio al contado o crédito 100% garantizado. No se lo pierda, llámenos 456-2800. Somos Mueblería Plaza, la que la muebla su casa.